Oración por la salud a San Lucas En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oh Dios, que sanas las enfermedades de tu pueblo y que llamaste a Lucas, el médico amado, para que fuese uno de tus evangelistas concédenos que en la saludable doctrina de tu palabra transmitida por él, hallen nuestras almas la medicina eficaz para todas tus dolencias, por Jesucristo nuestro Señor. Amén Oración católica a San Lucas Oh Señor y Rey de los cielos, tú que sanas a todo aquel que acude a ti con fe y esperanza que cargas en tu espalda con las enfermedades de tu pueblo Que llamaste a San Lucas, el médico de Antioquía El querido y adorado, para que él fuese un marchante de los evangelistas de Dios Atribúyenos con la aliviadora palabra que tu evangelista San Lucas nos transmite a nosotros Para que así él encuentre nuestras almas mortificadas y heridas y las sane con su eficaz medicina Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador Amén Con esta oración de encomienda a nuestro Señor Jesucristo y su Padre Sempitermo, Dios Harás una entrega espiritual al Señor para que él te bendiga y glorifique Y así por medio de intercesión e influencia del evangelista San Lucas Sea cuidado y adorado al igual que su discípulo fiel y marchante honorario de Dios Gracias por ver el video